hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria ya me decíles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya nos faltan ya nos faltaría nada más que un día para finalizar el año y este cerdo y si este cerdo fuera del alcalde y ahora hacemos que nos dará permiso para cruzar la puerta la campanada que escuché en la cual el chauro hizo una broma esa fue dirigida esa campanada fue dirigida al alcalde vamos a guardar por si acaso listo ahora sí vámonos otra campanada anda el guardián se ha ido o eso o se ha convertido en cerdo pero bueno será mejor bueno mejor para nosotros aprovechemos para pasar ahora que si somos unos aprovechados pero lo hacemos a muy buena causa aquí debe haber algo una llave negra perfecto nos vamos vamos hay un hipergoomba ahí pero no tiene una batalla contigo una monedita no está nada mal el hiper con pincho y llegamos y ese cerdo significa todo esto y tenemos la llave que necesitaré a red sauru para ir rápido sin toparnos con algún enemigo claro también debo poner de mi parte para que no me pille ya me pilló a terminar rápido la batalla vamos a usar terremoto a ver si no vamos a ver cómo me va esperar bien bien como está ¡Súper! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Terremoto! ¡A todo power! ¡A todo power! ¡A todo poder! Y probablemente vayamos acabando con esos gontinchos de una sola vez. ¡No! Pero esto... ¡Sí! ¡Uy! Esos... Los gontinchos son más fuertes que los gontinchos comunes y corrientes. Y los eliminamos de un solo tiro. Eso da más rollo. Pero por suerte está muy debilitado como para poder cargarmelo con un martillo. ¡No, señor! ¡Ah! ¡Vaya fail! ¡Fail! ¡Uy! ¡Qué fail el mío! ¡Vaya paranoia la mía! ¡Perdón! ¡Uy! 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 a fail el mío. Debería haberme fijado antes de... Ups. Vaya, bueno, al menos estaba a dos toques de caer, a dos golpes. A dos de caer. Hoy sí que... esa vez sí que he cometido un gran fail. Y tenemos dinero. Ahora sí nos vamos corriendo. Ups. No me di muy bien. A ver cómo me va. Voy a hacer el multirebote. Una. De una. Y el terremoto ese. A ver cómo me va. Los hiper paragumpas. Vamos a esperar. Bien. Guay. Super. Genial. Uno más y ya. Aunque no acabemos con esos paragumpas. Pero no importa. Maravilloso. Ese para Grumban tiene el disfraz de Boo. y listo. Como no tiene los pinchos. ¡Poing! 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 Y acabamos con el primer hiperparaglumba. Ahora se dan un toque de caer. ¡Si! Ya está cargado los dos. Así que... Vamos a cagárnoslo. Sí o sí. Y listo. Excelente. Y acabamos con el hipergoomba. Y prepara Goomba. Por el momento. Ya se ha llenado la barra, así que... No pasa nada si dejo de hundir botones cuando se llene la barra. Mira que duro le hemos dado a esos hiperbombas. Uy. Y hemos recibido daño. Y listo. 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 Ahora sí. El dinero. Bueno... El dinero... Tampoco nos ha ido tan mal en esa batalla. hemos ganado dinero hemos rebasado ese hipergoomba corremos, vamos tan rápido como podemos y antes de continuar voy a ir a guardar por si acaso se me vuelven a poder apretar el emulador ahorita voy bueno continuaría pero el camino estaría bloqueado por una rama de árbol y solamente hay un hueco bastante pequeño muy pequeño como parque demasiado pequeño quise decir para poder pasar las dos campanadas la última campanada del episodio anterior la primera campanada de este fueron dirigidos para el alcalde y para el guardia alguien nos está alguien que echó la maldición ya que nos esté esperando o algo por el estilo y ahora vamos al cofre digo vamos al vamos a abrirle el almacén ábrete sésamo y encontramos un cofre negro disfarte buh geratina se está vital en caso tal de que uno de nosotros caiga más defensa perdón voy a poner última posibilidad y mi corazón feliz para el compañero para que así pueda aumentar así para recuperarse paulantinamente no puede ser me ha parecido oír voces me cuesta creer que alguien se haya acercado por aquí como ya habéis encontrado con otros como yo no que no estáis muy equivocados yo no tengo nada que ver de todos modos sacadme de aquí por favor ¿eh? si os echaré una maldición al abrir el cofre bueno yo no lo consideraría maldición más bien diría que os proporcionaré una fantástica habilidad ¿qué tal así? una habilidad bueno todas las supuestas maldiciones que nos echaron en estos cofres negros no son más que habilidades os lo ruego hacedme el favor de encontrar la llave y abrir ese cofre las llaves acercan vamos ya tenemos la llave llave negra ¡guajaja! insensatos ahora comenzamos con la supuesta maldición ¿qué esperáis? ¿una chica en bikini? no bueno que nos proporcionará una habilidad por supuesto eso sabéis equivocado en lugar de eso vas a sufrir la furia mira mira vuestro cuerpo sufrirá el efecto de una terrible maldición caiga la maldición sobre vosotros bueno yo no diría maldición ya estáis ya estáis malditos pobres diablos el efecto de esta maldición impedirá caminar siquiera jajajaja jajajaja que miedo muestrame ahora tu doloroso aspecto tira mientras girar el joystick mientras pulsas el botón R jajajaja que divertido es verte así es algo lastimoso al adoptar de esta forma solo podéis rodar y rodar como una novia ¿has entendido como funciona la maldición? bueno si digo ya basta significa que sí jajajaja pulsa el botón B y volverás a tu forma original no lo olvides hasta la vista estúpido jajajaja gracias por el poder bueno esto es una fantástica habilidad al fin y al cabo y con esto y un bizcocho vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete mi video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de experimento enviarles saludos a garfi 7 a méndez 4 calover y se de terror con el con willy y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.